Promete Nunca te olvidaré Como Dios Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Tatiana Carolina, yo soy Esteban y Juárez y nosotras somos de Versatil Dance, el eco de baile y teatro de Laredo. Hoy les presentamos una linda cronografía de Miriam Enrique y Simena Sumaría de la canción Las Pulis Sueltas. ¡Vamos a verlo! ¡Woo! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos a verlo!